Esfuerzo y pasión son palabras que describen la carrera deportiva del patinador Jorgito, quien fue llamado al selectivo de preselección Antioquia gracias a los resultados que ha venido obteniendo. Ya que me he destacado en los Panamericanos, en los Nacionales, en los intercolegiados, en el Campeonato Panamericano, en el Nacional, en la Copa Antioquia, en el zonal y patincitos, en el zonal de los intercolegiados, en el Nacional de Guarnem y muchos más torneos que en los que he participado. Me estoy preparando súper fuerte, todos los días entrenando, entrenando con mucha disciplina, también entrenando la cabeza, porque no solamente son las piernas, sino también la cabeza a la que tenemos que entrenar, porque hay veces que tenemos lo suficiente entrenamiento, pero la cabeza nos bloquea, nos dice que no vamos a poder ganar y si piensan en eso, eso va a suceder. Para Jorge se vienen nuevos retos deportivos. Uno de ellos es la participación en una de las competencias más exigentes a nivel departamental y que se va a realizar en el mes de octubre. El zonal de los departamentales, que es en Carepa, es del 1 al 6 de octubre y que vamos a representar, si Dios quiere, al municipio de Ciudad Bolívar. Ahí me estoy preparando mucho más fuerte, ya que me tocan con categorías mucho más grandes, entonces me estoy preparando muy muy fuerte, haciendo la cicla, los patines, el gimnasio, preparándome muy bien físicamente y mentalmente. Una carrera deportiva que no para de dar frutos, tanto para su protagonista como para aquellos que siempre lo han acompañado. El apoyo de mi entrenador, de mis padres, de mis familiares, de todos los que me apoyan en este momento, en la carrera deportiva que estoy llevando. El mensaje que yo le dejo a los niños de mi edad o de cualquier edad es que se animen a practicar cualquier deporte, ya que el deporte los aleja de las malas amistades, de las drogas, los hace hacer unas personas muy responsables, juiciosas. Y con este mensaje de Jorge despedimos la nota de una joven promesa del patinaje, que trabaja día a día para cumplir sus sueños.